Soy un ranchero que no le gustan los amores prepotentes De preferencia más sencillos y decentes Y tu parada te comportas como gente Y te esperabas un ricachón con un crocón y casa nueva Hasta la madre de billetes la cartera Pero soy todo lo contrario, quien me viera Si soy ranchero, pero en mi rancho no educamos animales Allá en mi rancho nos cortamos más formales Aunque crecimos con frijoles y nopales Tú pate el rollo, si tú creciste en un ranchito como el mío Solo que tú ya lo aventaste al olvido Se te olvidó que tomaste ese agua del río Soy un ranchero que no le gustan los amores prepotentes De preferencia más sencillos y decentes Y tu parada te comportas como gente Y te esperabas un ricachón con un crocón y casa nueva Hasta la madre de billetes la cartera Pero soy todo lo contrario, quien me viera Si soy ranchero, pero en mi rancho no educamos animales Allá en mi rancho nos cortamos más formales Aunque crecimos con frijoles y nopales Tú pate el rollo, si tú creciste en un ranchito como el mío Solo que tú ya lo aventaste al olvido Sé que olvidó que tomaste ese agua del río Oh, 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 oh Gracias por ver el video.